¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! En el vídeo de hoy les traigo otro tutorial de maquillaje como les había dicho en el vídeo anterior esta vez es un maquillaje para esta noche vieja que es esta noche, si subo el vídeo el día 31 o mañana, si hoy es día 30, no sé cuándo lo voy a subir les traigo este tutorial de maquillaje es un poco diferente a lo que yo estoy acostumbrada a llevar he salido un poquito de mi área de confort y estoy utilizando algo más intenso es este típico maquillaje con la cuenca abierta o cut crease o cuenca marcada tiene varios nombres y estoy combinando unos tonos así muy llamativos le puse bastante glitter en la zona del párpado móvil para que sea así como que súper intenso y nada, les voy a dejar con el paso a paso para que vean el tutorial y vamos a comenzar como siempre vamos a comenzar aplicando nuestra prebase en todo nuestro párpado móvil y fijo ahora vamos a utilizar una sombra clarita en este tono beige y vamos a sellar todo ese primer que aplicamos ahora vamos a tomar un lápiz negro que sea bien cremoso y vamos a marcar muy bien una línea en toda nuestra cuenca también vamos a hacerle una pequeña colita hacia afuera vamos a trazar bien la línea y ahora lo vamos a difuminar para que no queden como una especie de grumos ahora vamos a tomar una sombra de color marrón completamente mate y lo vamos a aplicar encima de toda esa línea con la que hicimos con el lápiz para sellarlo una vez que lo hayamos sellado vamos a tomar un pincel un poco más gordito y vamos a ir difuminando un poco toda esa zona e ir agregando más color la misma sombra marrón vamos a ir agregándola de poquita cantidad en poquita cantidad hasta conseguir la intensidad que queramos siempre teniendo en cuenta mover la sombra marrón hacia arriba en dirección a nuestras cejas ahora con un pincel más gordito vamos a difuminar todo muy bien para que no queden marcas muy intensas menos intensas sino algo que quede bien homogéneo y difuminado ahora vamos a tomar un corrector el más claro que tengamos y lo vamos a aplicar encima de todo el párpado móvil ahora vamos a tomar una sombra de color hueso y vamos a sellar todo ese corrector seguidamente voy a tomar este glitter que es cremoso y lo voy a aplicar encima de todo el párpado móvil aquí en la cámara no se nota mucho pero voy a aprovechar la consistencia cremosa de este glitter para a continuación utilizar este glitter que este sí ya es en polvo o sea que son purpurinas sueltas y la voy a aplicar encima de la base cremosa del anterior glitter no sé si me entienden pero bueno es algo así como lo están viendo y lo voy a aplicar encima de toda la base blanca también ahora voy a hacer el delineado y no sé qué pasó que la grabación en la grabación no aparece cuando empecé a hacerlo pero básicamente es un delineado simple y sencillo y la colita así la alargo bien a ras de la línea de la cuenca que salga bastante que sea bastante pronunciada y que se encuentre al final con la cuenca marcada ahora voy a rizar bien las pestañas y este paso es completamente opcional pero yo decidí aplicar también pestañas postizas para darle un look más todavía más dramático ahora voy a tomar una sombra bien clarita con acabado mate para no exagerar con el brillo y vamos a iluminar todo el hueso de nuestras cejas mientras esperamos que el pegamento de las pestañas postizas se seque y ahora sí vamos a volver a retocar el delineado para tapar la unión de las pestañas postizas con las naturales en el lagrimal voy a aplicar un lápiz cremita bastante nude para agrandar la mirada y debajo, es decir, por fuera voy a aplicar la misma sombra marrón que aplicamos en la cuenca ahora vamos a utilizar esta máscara de pestañas y la vamos a aplicar para que se pueda fundir mejor nuestras pestañas naturales con las postizas la vamos a aplicar en las pestañas superiores y también en las pestañas inferiores ahora voy a utilizar este bronceador en polvo y voy a marcar mis pómulos para crear un efecto de contorno igualmente también voy a perfilarme la nariz aplicando un poco del mismo bronceador a los lados para hacerla lucir como siempre digo más respingada más delgada y también voy a darle un poquitito de color al rostro con este colorete o blush ahora voy a utilizar en los labios este gloss con acabado completamente mate y siento que con este color se complementa muy bien ya que los labios no son ni muy intensos ni muy apagados y este sería el resultado final así es como queda este maquillaje algo bastante intenso pero creo que va muy bien acorde a esta fiesta de fin de año y listo eso ha sido todo espero que les haya gustado muchísimo es súper fácil de realizar ya tengo un vídeo como este en los primeros vídeos que subí al canal solo que aquella vez lo hacía con sombra húmeda pero esta vez quise hacerlo con lápiz y digamos que de ambas formas queda igual de bien ya solo es cuestión de técnica de práctica o de preferencia como a cada una le guste más en cuanto a los colores sí que pueden cada una ir escogiendo el color de acuerdo a su preferencia nada les voy a dejar todas mis redes sociales por aquí twitter, instagram, facebook por si quieren enviarme alguna fotito por allá por si recrean este look o cualquier otro tutorial de lo que hayan visto en el canal o simplemente para estar en contacto diariamente y también los invito a que se suscriban al canal por si todavía no lo han hecho solo tienen que darle aquí en donde pone suscribirse ya están suscritos al canal y ya pueden ver siempre los vídeos que vaya publicando y ahora sí yo les mando un besito enorme espero que pasen una excelente noche vieja rodeada de toda su familia de mucho amor, cariño y que reciban el año de la mejor manera por mi parte será hasta el próximo año en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!